Ya hemos regresado a este corte de comercial y vamos a seguir con algo súper chévere que sé que les va a gustar mucho. Así es, en el transcurso de esta semana estuvimos haciendo el promo para nuestro programa. Entonces vamos a mostrarles un detrás de cámara de lo que hicimos. Pues sí, la verdad las cosas no se ven tan fáciles como ustedes ya las ven después en televisión que ya son súper elaboradas. Detrás de cámaras pasan demasiadas cosas, algunas chistosas, algunas difíciles. Entonces para que ustedes vean cómo nos fue. Así es, entonces no siendo más vamos a ver nuestro detrás de cámara. Ya, ya. Negro no se ve. La negrura no lo deja. Sonríe a ver si se ve. ¡Se está! La maltrata. La maltrata. Música 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 No, are going to be my three Música Sí, yo también sé. Sí, yo también sé. Sí, yo también sé. Sí, yo también sé. Para próximos programas. Nos vemos dentro de ocho días. Chao. 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 Gracias por ver el video.